Hola que tal, yo soy Miguel para Miguel's Heart, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, el retorno de lo que viertes cuando entrenas, cuando le das capacitación al grupo de ventas, a la fuerza de ventas yo no solamente me dedico al tema de las ventas, muchas veces yo tengo que cerrar la venta por los vendedores, cosas por el estilo pero no es ese solamente el tema, hay que contratar, hay que contratar vendedores hay que tener mucho cuidado cuando se contrata a un vendedor, tiene que tener pasta de ventas tiene que tener esa fibra de ventas, si no es muy difícil, a veces se le puede dar una oportunidad a una persona que no existe un verdadero interés ¿Qué me ha pasado? He contratado gente que no tiene experiencia en ventas, por ahí han estado involucrados en marketing o customer service o cosas por el estilo pero no en ventas directamente y los he terminado contratando y me ha ido bastante bien, a veces me ha ido bastante mal y bueno, viene un despido, un despido muy temprano, que nunca es bueno porque quedan muchos resquemores de la persona que tienes que despedir sin embargo, no ese es el tema que quiero tocar, el tema que nos sucumbe en esta linda mañana acá en el boardwalk de Miami Beach, pasando la 23, pasando la 24, es el retorno, el retorno de tener que entrenar a todos estos, al grupo de vendedores el retorno de lo que tú inviertes, de lo que inviertes con la gente que tú entrenas, eso es lo más importante ¿Ok? Entrenar a un grupo de ventas Entrenar a un grupo de ventas Entrenar a un grupo de ventas Tiene algo muy interesante ¿Ok? Un tipo me estaba insultando ahí Cagones En fin Bueno Ya me perdí el tránsito, el tren del discurso ¿Ok? Cansa mucho Cansa mucho Es muy agotador entrenar un grupo de ventas A veces, entrenar a dos o tres personas también cansa ¿Ok? No todos tienen la misma celeridad La misma capacidad de aprendizaje ¿Ok? En inglés se dice fast learner ¿Ok? No todos aprenden rápido Con unos te tienes que tomar más tiempo que otros Y hay unos que no captan absolutamente nada de lo que les estás diciendo Pero de repente terminan siendo muy buenos vendedores O sea, son cosas muy interesantes Muy, muy sumamente interesantes Entonces, el tema es el siguiente Te vas aburriendo mucho Te vas aburriendo mucho cuando vas entrenando A esta, al grupo de ventas ¿Ok? Cuando no captan lo que tú les quieres decir Y es agotador Entrenar un grupo de ventas es agotador Una sesión de entrenamiento para mí me toma Puede tomar cinco días ¿Ok? Y a veces son ocho horas diarias Que termino molido, por supuesto Yo prefiero entrenar a un grupo de ventas Durante tres días, cinco horas diarias Y se acabó ¿Ok? Y hay gente Yo he tenido un vendedor Que lo entrené Solamente dos días Y al tercer día lo puse Hit the floor ¿Ok? Boom Se tiró al piso y se puso a vender Tuvo su primera venta a las nueve de la mañana Con eso les digo todo Abrimos a las nueve Para que tengan una idea Pero entrenar agota Ahora, ¿qué cosa es lo interesante de entrenar? De capacitar una fuerza de ventas El retorno El retorno La alegría que siento Son cosas que uno no experimenta Mientras no seas el gerente de ventas Solamente lo experimentas cuando tú eres el gerente de ventas Solamente ahí aprendes a valorar ¿Ok? La venta de terceras personas Cada vez que mi fuerza de ventas Cierra ventas complicadas Difíciles A mí es un tremendo orgullo Una cosa que me llena de orgullo Que no se pueden imaginar ustedes La alegría que siento Cuando veo aparecer en el CRM Cómo van entrando las ventas ¿Ok? De gente que yo he capacitado Es una alegría enorme Enorme, enorme Yo soy una persona muy agresiva En lo que se respeta a las ventas Y directamente a la circular ¿Ok? Si ustedes han visto Cómo ataca un león Cómo ataca un tigre Así son las ventas Tienes que colocar directamente Al cliente en el producto Para que un tigre, un león, un jaguar Una pantera Te liquide Te va a agarrar de acá ¿Ok? No te va a morder las piernas No te va a morder los brazos Te va a enganchar de acá ¿Ok? Al cliente lo tienes que colocar Directamente en el producto Siempre lo tienes que colocar Directamente en el producto Sin hablar mucho Vas directamente A resolver la necesidad del cliente Si hablas mucho Si das mucho Cuenta del producto Mucho conocimiento del producto Termina siendo un profesor universitario Un college professor No un vendedor ¿Ok? Entonces eso es lo que yo les trato De inculcar directamente Rápidamente A la fuerza de ventas Vayan directamente A colocar A aterrizar al cliente En un determinado producto Eso para mí Es muy importante Eso para mí Es sumamente importante Pero hasta que el vendedor Entienda Lo que tiene que hacer Entienda Cuál es el proceso de ventas Entienda Cuál es el circuito Haga su propio pitch ¿Ok? Arme el proceso de ventas A su manera Y se acostumbra a la compañía Al producto A la línea de productos Toma mucho tiempo Eso no se hace De la noche a la mañana Ojalá fuera de la noche a la mañana No es así ¿Ok? No es así Pero el tema son los resultados Las semillitas que vas sembrando En ese vendedor ¿Ok? Que mañana termina siendo Un super vendedor Esa es la alegría más grande Que puedes tener En este momento Tengo un vendedor llamado Chris Yo lo entrené hace muy poco Yo lo contraté A este flaco Que no es tan flaco Porque es medianamente chubby Medianamente gordito Lo contraté El primer día Que lo entrevisté Terminó de hablar Y le dije Loco, estás contratado Men Un muchacho que viene De un accidente horrible Iban cuatro personas En el vehículo Y pegaron Contra un árbol Este No sé en qué parte De Miami Creo que en Cora Cables Por Coconut Cross Por ahí Pegaron En un árbol A las 60 millas Por hora Es decir Casi a 90 kilómetros Por hora Él iba atrás Con su novia Y adelante Manejaba la novia De su amigo Ninguno murió Pero Chris Se le quebró Un brazo Se le quebraron Las dos piernas Lesiones Por todo lado Tuvo que dejar El Army No el Army Sino Marines Algo por el estilo O la Guardia Costera Algo por ahí Que finalmente El gobierno americano Le pagó todo Por si acaso Y dada la circunstancia Del golpe Porque parece Porque parece que había Unos problemas De construcción Que más o menos Rodeaban al árbol El condado de Miami Dade Terminó Dándole 20 mil dólares De compensación Por el error Que habría cometido El condado de Miami Dade Lo que quiero hablar De este muchacho Les he contado un poquito La historia de él Y cómo él ha vuelto Después de tremendo accidente Este accidente Por si acaso Aconteció en el 2012 ¿Ok? Hace seis años Y yo he visto Todos los clavos Todas las cosas Que le han puesto Una cosa horrible No se pueden imaginar Bueno Ha resultado siendo Un monstruo De vendedor Monstruo 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 Animal de vendedor Animal 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 Y habla con la justa Sin castellano Pero con la justa Pero con la justa Porque los viejos Son cubanos Sicilianos Se han casado Con sicilianos En Nueva York Ok La mamá de este muchacho Es italiana Entonces le habla En italiano El castellano Lo habla con la justa Porque lo ha practicado Con la abuela Con la abuela Que es cubana Por parte del padre En fin Un lío de la puta madre Anyway El tema es que La alegría De ver a este muchacho La capacidad Que tiene Para cerrar Y cómo me dice Miguel Carajo Me cantaste La justa Desde el comienzo Me dijiste ¿A dónde Tengo que elegir? ¿Qué es lo que Tengo que decir? ¿Qué es lo que Tengo que mirar? Para poder cerrar Rápido Esa es una saturación De la puta madre No me queda La menor duda Que en uno o dos años Este muchacho Que tiene 28 años Va a ser uno De los gerentes De ventas De la compañía Que somos varios En realidad ¿Ok? Por lo menos En el condado De Miami-Dade Y el condado De Broward Somos seis Yo soy uno de ellos Pero la alegría Que uno siente De ver que esta gente Empieza Para colmo Tiene una noviecita Que está a punto De recibirse de abogada En dos años Y está embarazada En tres meses Da luz La mujer No mujer Porque simplemente Es su novia No se han casado Anyway Entonces ese es el tema No es fácil capacitar Algunos vendedores Te facilitan Por supuesto La capacitación No tienes que dar Tantas vueltas Porque ya saben Como es el ataque A la jubilar ¿Ok? Acá, acá Pum Hay que ir de frente En las ventas No puedes perder tiempo No puedes hablar Tontería y media Tienes que ir directamente ¿Ok? No puedes dar Muchas vueltas Bueno Yo soy Miguel Para Miguel Oscar Siempre, siempre, siempre Continuando con este ciclo En proceso de ventas Yo insisto mucho En proceso de ventas Desde South Beach, Florida Chao, regreso Chao, chao Adiós